Su deseo de que Apatzingán camine sobre un tema de ser amigo, ser un municipio amigo del medio ambiente. Y para eso me plantean sus ganas de que podamos sembrar más árboles, de que nuestros camellones, nuestras áreas verdes tengan mantenimiento y proponen que esa sea una forma a través de la cual atendamos pues el calorcito que en Apatzingán estamos muy acostumbrados, somos el corazón de la tierra caliente, pero hoy pues para nadie es un secreto que el calentamiento global está haciendo mella en las circunstancias de vida habituales de la gente y en Apatzingán, bueno, estamos conscientes de que tenemos que atender el tema para reducir y contribuir con un granito de arena a que las temperaturas se mantengan pues de manera ordenada.